Desde la Feria del Libro Bogotá 2023, después de la pandemia, el año pasado estuvo muy interesante y este sin lugar a dudas que sigue reforzando este evento tan hermoso que tiene la ciudad de Bogotá. México como país invitado, deleita a los colombianos porque hay mucha afinidad entre México y Colombia. Vamos a hacer un recorrido por esta Feria 2023 de Filbo, que yo sé que está en el corazón de todos los bogotanos y de mucha gente que también viene del exterior a disfrutar de esta Feria del Libro. Grandes escritores y muchas historias se encuentran en esta Feria del Libro 2023. Bueno, estamos acá en el Pabellón de México, país invitado de honor a la Feria del Libro de Bogotá 2023. Este pabellón tiene una experiencia totalmente mexicana. Vamos a encontrar libros para grandes, para pequeños y acá estamos en la librería del corazón, que es la librería que alberga más de 30 mil ejemplares, 50 editoriales. Mexicanas de diferentes tamaños, plurales, diversas y acá también encontramos la librería La Peor Señora del Mundo con libros para los pequeños. No pueden perderse esta visita. Soy un novelista que está ofreciendo cuatro novelas, un serpiliterario de dos tintas, que es una novela de amor que se da en la Guyana francesa de una mujer que la condenan a pena de muerte por sus faltas de amor. Ahí inicia la novela. Tengo otra novela que se llama De Aventuras, Sueños y Quimeras, que es una novela del reencuentro, de esos amores que se dejan en la juventud y se reencuentran en la madurez. ¿Qué te ha gustado la Feria del Libro? Es que como acá, es que lo primero, cuando fuimos a Activa, me gustó el bailo, cuando nos explicaron de los indígenas, de nuestra cultura, esto. ¿Siempre vienes a la Feria del Libro de Bogotá? Sí. ¿Esta es tu primera vez o varias veces? Es que esta es mi tercera vez. Ah, ya, su tercera vez. Un niño oculto. Desde acá, presentándoles la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que este año llega a sus 35 años con México como país invitado de honor. Este año tenemos más de 500 expositores, 22 salas de programación académica y 23 pabellones llenos de un derroche literario y cultural. Entonces, bienvenidos a estos 15 días de feria con el evento más importante que tiene este país a nivel cultural. Secretario de Cultura de Cali, que nos quiero que me cuente por qué vino Cali con esa sabrosura a la Feria del Libro de Bogotá. Dos razones especiales. Una es que es un reconocimiento y dignificación a la red de bibliotecas públicas de Cali, la más grande del país. Son 61 bibliotecas que se irrigan por todo el territorio, que atienden a un millón de personas durante el año en una ciudad que tiene 2.2 millones de habitantes. Cali tiene dos eventos lindos de lo que yo siempre hablo, la Feria de Cali y Petronio Álvarez. Tengo muchos años hablando de eso. ¿Cómo va para este 2023? Claro, por eso. Esa es la segunda razón por la que estamos aquí. Es porque el concepto de la Feria Internacional del Libro de Bogotá es raíces. Y vinimos con la cultura popular de Cali a mostrar las raíces de nuestro territorio, las raíces pacífico, las raíces de la salsa, la intimidad que tenemos en el vínculo con el cine, con el teatro y con otras muchas formas que nacen a partir de la literatura. Petronio Álvarez del 16 de agosto al 21 de agosto, Feria de Cali del 25 de diciembre al 30 de diciembre. Puras sorpresas. Sin duda, estos dos van a ser los eventos más grandes que tiene el país, pero además va a ser el petroneo más importante que haya tenido Colombia en estos 27 años de historia, del Festival de Festivales, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Cali, ciudad invitada. Al igual que México, se roban el show en esta Feria del Libro. Cali, la ciudad de Colombia y México, el país. Maravilloso. Gracias, secretario. Es una maravilla. Estamos contentos de traerle aquí chontaduro, champús, cholado. Para ustedes en República Dominicana y para los colombianos que no conozcan eso, los invitamos a venir a disfrutar de toda esta calenidad, de nuestra esencia, de esta intimidad. Y desde aquí, del stand de Cangrejo Editores, quien es una de las editoriales que nos invita a esta Feria del Libro, les decimos que gracias y que espero disfruten de esta nota que hicimos de la Feria del Libro en esta versión 35, con México como país invitado y Cali como ciudad colombiana invitada. Les recomiendo que si anda por Bogotá de vacaciones, venga con Feria a disfrutar de la Feria del Libro, el evento más importante a nivel de la cultura que tiene Colombia. Y si va a venir de vacaciones, les recomiendo que venga más o menos por abril, que siempre es la Feria del Libro en Bogotá.